Yo quisiera verte cada día, porque te amo demasiado Si, me tienes loco enamorado Yo quisiera verte a ti cada día, eres mi armonía, ni quien lo diría Yo en este día, así cantaría, y solo por ti improvisaría Siempre, siempre estás en mi mente presente, yo quiero que salgas Siempre, siempre te tengo a mi mente y no creo que te vayas Yo te quiero demasiado, pues me tienes enamorado Cada día que te pienso, ah, que me ha pasado retardado Me he parado y en la cama esperado A ver qué puedo hacer para poder obtener un beso otra vez Como aquel día, quien lo diría que eso pasaría En mi mente no estaba Pero cuando yo me subí y esperé Luego me monté atrás de la cabota Luego te acostaste, me sonrojé Pero luego te besé cuando me acerqué de tu boca Y yo quiero que se vuelva a repetir Quiero que tú vuelvas a mí No sé si se pueda, pero Tengo mucho desespero Y aquí este rapero te sigue cantando Yo soy sincero de lo que vas expresando Lo que de mi mente va saliendo, todo es improvisado Y por eso te lo saco, porque me has enamorado Y sin razón, está loco el corazón Y está cantando, porque este es mi don La manera de poder enamorarte Pues yo tengo que buscar y por eso hoy cantarte Para poderte enamorar es lo que hago Sé que yo no soy un mago Y deshago todo lo que yo había dicho antes Porque yo siempre dije que nunca me iba a enamorar otra vez Pero quién iba a pensar que cuando te miré todo eso se acabó Y yo pensé que el amor a primera vista no existía Y quién iba a pensar que ese día A mí me tocaría la alegría en ese día Me llegaría Y por eso nuevamente yo le cantaría Y de mi mente te sacaría Pues me has enamorado como no había pasado hace tiempo Y por eso hoy me siento A pensar la manera de poderme acercar Tomar tu mano y decirte en la oreja Cosas bonitas para que no te alejes Que te quedes conmigo para siempre Y que no pienses En tanto comentario de la gente Que solo critica Sin saber de mi vida Muchos dicen que Mi vida está podrida Que yo soy un nero Hay compañero También me han tratado De marihuanero Pero no es cierto Mantengo despierto Puede que algunas cosas sean ciertas Pero Eso no es El coso O el costo De que hablen de mí Y me dañen La vida Por eso yo quiero que en esta canción Dejen de hablar Porque mi reputación También vale como la tuya Así que deje tantas camas Y deje de hacer bulla Siempre que yo canto en la noche La luna me arrulla Pero siempre me acuesto Pensando en ti Y no sé que voy a hacer La vida es así Sé que tienes novio Aunque me mientes Me lo ha contado Pues mucha gente Esto es Maclado